Hoy en Todo Deportes El volante de comunicaciones José Manuel Contreras podría estar en la lista de convocados para el clásico contra municipal del próximo domingo Marquense se despedirá del campeonato nacional enfrentándose al deportivo Mi Clan El portero del equipo de Aurora, Ricardo Trigueño Foster, habla de la difícil situación de los aurinegros en la primera división a punto de bajar a la segunda El Atlético de Madrid y el Chelsea dejaron en suspenso el juego de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, terminaron 0 a 0 El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Bayern de Múnich en la otra llave y semifinal de la Champions Y Eric Barrondo y el equipo nacional de marcha fueron juramentados antes de viajar al Mundial que se disputará en China Todo Deportes